año 2021, en demanda de que el gobierno mantenga más allá de diciembre del 2020 el pago de los incentivos del COVID-19, con las cuales rechazamos en forma categórica el anuncio de las autoridades de salud de que supenderán esos pagos al personal de salud. Calificamos como muy desafortunada la información del director del Servicio Nacional de Salud, Dr. Mario Lavi, de que los pagos de los incentivos del personal serán suspendidos a partir del próximo mes de diciembre, porque según él no tiene presupuesto.